Andale pues compadre, seguidense adelante con más de la música Al ritmo del son huasteco para que sigan bailando, zapateando y disfrutando Once Viernes se llama El Guapaco del Agua Nieve Con mucho gusto, perdón, sigamos, vamos a bailar, se la enviamos Allá para que baile Don Carritos Y usted va a hacer mi razón Sojame a la lamentación Sojame a la lamentación Que se acaba agradecido Que ha dado una cosa extraña Ay, la, 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 la Recuerda hacer la ruido Lo de Vickita, la, 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 la Quí vera cuantas vino Quí vera cuantas vino Gracias por ver el video. Cuando tu lengua se mueve, cuando tu lengua se mueve, a radio venen en bocas, con esa sombra se leve. Mientras abres tu linda boca, mientras abres tu linda boca muere, tus dientes se nieven, mientras tus dientes se nieven. Mientras abres tu linda boca muere, tus dientes se nieven. Mientras abres tu linda boca muere, tus dientes se nieven. Mientras abres tu linda boca muere, tus dientes se nieven. Mientras abres tu linda boca muere, tus dientes se nieven. Mientras abres tu linda boca muere, tus dientes se nieven. Mientras abres tu linda boca muere, tus dientes se nieven. Mientras abres tu linda boca muere, tus dientes se nieven. Mientras abres tu linda boca muere, tus dientes se nieven. Mientras abres tu linda boca muere, tus dientes se nieven. Mientras abres tu linda boca muere, tus dientes se nieven. Mientras abres tu linda boca muere, tus dientes se nieven. Mientras abres tu linda boca muere, tus dientes se nieven. Gracias por ver el video. Hoy quise mandarte flores con una declaración, hoy quise mandarte flores con una declaración, espero que no tesores y le des contestación, seguida por tus amores voy perdiendo la razón. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.